Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy cansado de estar en dudado Me vente sufriendo por cada centavo Dejémonos todos y vámonos para Miami Voy a lo que voy a volver mi favor No olvides de artista, mi chica de canción Tengo ilusiones que rompan diez mil corazones Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Que nos empiezo a tu corazón Solo quiero que la quede Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo solo te repito que Me van a escuchar Pero en la televisión Ese será mi primer millón Apenas lleguemos y hablamos de mi Dios Tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos aquí para allá Paulina Nubio y Alejandro Tan Tranquila, querida Paulina Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Que nos empiezo a tu corazón Solo quiero que la quede Por todos lados esta canción Desde Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil